Yo quiero ser muy preciso en esto. EPM fue quien solicitó el acompañamiento preventivo de la Procuraduría en el marco del proceso licitatorio. Es un proceso absolutamente visible, es un proceso que por supuesto genera intereses de las empresas de construcción más grandes del mundo y nacionales. Las observaciones que haga la Procuraduría siempre las vamos a tener en cuenta y observar. Sí, sí tengo un comentario de algo que fue llamativo el día de ayer y es que por supuesto que nosotros tenemos las puertas abiertas para la Procuraduría, para todos sus funcionarios. Les hemos brindado acceso a toda la información, sin embargo nos causa, nos llama la atención que información que se le suministró a la Procuraduría está hoy en día en medios de comunicación y esa información quede reservada. Yo sé que quiero hacerle un llamado muy respetuoso a la señora Procuradora General, la doctora Margarita Cabello, de que en el marco de ese proceso salvaguardemos ese tipo de información porque creo que genera inconvenientes para el proceso. Pero yo debo decir que la Procuraduría siempre ha sido respetuosa con nosotros, nosotros somos más respetuosos por supuesto con ella, pero sí hay que cuidar el proceso porque como digo lastimosamente, este es un proceso que ojalá las mejores firmas participen, empujen en las mismas condiciones y tengan las mismas garantías y eso es básicamente lo que nos corresponde garantizar a nosotros con el acompañamiento de la Procuraduría. Mañana se cumple cinco años, perdón, el avalanche.